El presidente Luis Abinader participó en la inauguración del Centro Logístico Rafael Perelló. En esa actividad se explicó la dimensión de esta invención y de la adecuación a los nuevos tiempos de la empresa Induban. Estamos frente a una inversión que evidencia el liderazgo de la industria banelera. De cara a los nuevos tiempos y que sobre todo demuestra el sólido compromiso con el legado recibido, cargado de esperanza hacia el futuro y un acto de confianza con el país y su gente. Hoy, con la apertura del Centro Logístico, culpina y al mismo tiempo inicia un nuevo proceso de pujante transformación y expansión de la empresa. Luego de superar la incertidumbre de la pandemia, de adquirirse de abastecimiento y el transporte internacional. Muestra el compromiso de este relevo internacional y puesta enfrentar los nuevos retos nacionales y globales. Trabajamos para esto y para que las futuras generaciones vivan y lleven más lejos el compromiso de nuestros predecesores con el país y con el continuo crecimiento de nuestras cooperaciones nacionales y internacionales. Llenos de alegría, aplaudimos las grandes noticias y acciones que traen consigo nuestras industrias y que hoy nos mueven e invitan a ser testigos de la transformación y expansión de las industrias banilejas, Indubando, ahora en proceso logístico, almacenamiento y distribución con la inauguración de este Centro Logístico, Rafael Perelló y con una inversión en la infraestructura de más de mil millones de pesos.